La Génesis de los Suelos de la Provincia La Génesis de los Suelos de la Provincia de Santa Fe tienen tres componentes principales las precipitaciones, las temperaturas y los materiales originarios como sabemos las precipitaciones aumentan desde el oeste de la provincia hacia el este la temperatura aumenta de sur a norte por lo cual podemos decir que la fertilidad natural de los suelos disminuye desde el suroeste hacia el noreste en toda la provincia La tercera característica principal de la Génesis de los Suelos es el material original en la mayor parte de la provincia son suelos finos y muy finos denominados loes que han sido traídos por el viento a través de los años y se han depositado en la mayor parte de la provincia solo hay dos sectores que no tienen estos materiales finos originarios un sector es el suroeste digamos al sur de Venado Tuerto la zona de Rufino, de Maggiolo que son materiales originarios arenosos y traídos por el viento el otro sector de materiales gruesos son las arenas de la costa del río Paraná que son arenas fluviales en el caso de los suelos de nuestra región del centro oeste de Santa Fe son suelos bien estructurados y sin problemas de fertilidad consta de un horizonte A de unos 30 centímetros de profundidad cuya principal característica es el buen contenido de materia orgánica en este horizonte es donde se produce la máxima cantidad de labores donde la actividad biológica se desarrolla sin ningún problema y la exploración radicular se desarrolla óptimamente por debajo del horizonte A encontramos el horizonte llamado B cuya característica principal es el alto contenido de arcilla la arcilla es el más pequeño de los tamaños de los componentes del suelo los otros dos son las arenas y el limo la característica principal de la arcilla es de ser muy blanda cuando está húmeda y de ser extremadamente dura cuando está seca en los suelos de nuestra región la arcilla cuando está seca forma bloques que representan un obstáculo muy grande para la exploración radicular en busca de nutrientes ya que no pueden acceder a cualquier lugar del horizonte las plantas sino solo por las grietas que se forman a través de estos entre estos bloques más abajo a partir de los dos metros de profundidad encontramos el horizonte C que son los materiales más parecidos al material original loésico que se ha depositado en nuestros suelos y a partir del cual ha evolucionado los suelos de nuestra región el principal problema que podríamos decir o uno de los principales problemas es la compactación debido a que tenemos solo un 3% de arena en todo el centro de Santa Fe comparado con el 30% que tiene desde los suelos desde el Carcarañá hacia el sur vemos que tenemos muchos materiales finos lo que produce que al pasar las maquinarias casi siempre entre los 15 y 20 centímetros de profundidad se forma el famoso piso de arado que es una costra muy difícil de penetrar por las raíces de las plantas el suelo es nuestro principal socio en la actividad agropecuaria tenemos la obligación de conocerlo y cuidarlo los comentarios de Cristian fueron básicamente para ilustrarnos rápidamente qué hay debajo de lo que nosotros vemos todos los días lo que trabajamos, lo que pisoteamos con los animales, con las maquinarias tenemos que entender que los suelos no son iguales en todas las partes en todas las zonas cada zona va cambiando por lo tanto cada zona por ahí va a necesitar un manejo distinto una fertilización distinta y eso es una cuestión de origen del suelo de formación del suelo todo lo que sea suelo está muy bien estudiado básicamente en la provincia de Santa Fe y toda esa información ustedes la disponen acá en el INTE de Rafaela y seguramente muchos de ustedes vinieron a consultar las fotos satelitales, ver la calidad de suelo ver cuáles son los manejos adecuados esta información próximamente va a estar disponible en internet para que cada uno podamos analizar nuestro campo y ver cuáles son las ventajas y las limitantes que tenemos como para planificar el mejor manejo cuidando, conociendo y cuidando el suelo que necesitamos para nuestra producción